El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión con el cónsul general de Japón, Katsumi Itagaki, para fortalecer los lazos bilaterales y fomentar el intercambio económico, cultural y tecnológico en apoyo al crecimiento y desarrollo del Estado potosino. Durante el encuentro, el jefe ejecutivo estatal destacó la importancia de la colaboración con el país asiático en diferentes áreas de cooperación, como la transferencia de conocimientos y tecnologías, programas de intercambio estudiantil, promoción del turismo y la inversión, por lo que expresó su gratitud hacia el cónsul general de Japón por su disposición a explorar nuevas formas de colaboración en beneficio de ambos pueblos.